porque la voz del pueblo debe escucharse porque el compromiso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi en la hora que ortiga un programa que saca roncha crítica polémica lo que otros callan Buenas noches tengan ustedes amigas y amigos donde quiera que nos sintonicen les mandamos un calurosísimo saludo hasta la frontera sur 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 la frontera norte a Opala a Nicoya donde nos llaman yo quiero enviar dos saludos muy especiales a personas que nos están escuchando en Guasimo y en Pocosí hoy me encontré en una gira a la Universidad de Erd gente que me manifestó su simpatía con el programa realmente me asombró porque algunas eran radioescuchas desde el programa anterior y otros son de nueva generación pero nos llena de regocijo nos satisface muchísimo y les enviamos el saludo y a todas y todos ustedes amigas y amigos que nos sintonizan en el territorio nacional y allende nuestras fronteras hoy igual que hicimos la experiencia el viernes pasado vamos con ortiga libre haremos el tarjetazo de la semana e inmediatamente después abrimos línea y abrimos el acceso por Twitter y por Facebook entendiendo que las intervenciones deben ser concretas respetuosas y ortigosas no hay tema específico desde luego igual que ocurrió el viernes pasado estoy seguro que conforme el programa avance se va a decantar en uno o dos temas que nuestros participantes van privilegiando yo voy a plantear uno pero dejaremos que evolucione el programa para enriquecernos ortigando juntos y haciendo democracia radial nos vamos de inmediato con el tarjetazo de la semana el tarjetazo de la semana es momento de agudizar el ojo crítico y ver donde están las faltas bueno el tarjetazo de hoy no es difícil de imaginar el tarjetazo es para la selección nacional femenina y es un tarjetazo verde un éxito mayúsculo su participación en esta fase clasificatoria al mundial de canadá 2015 por cosas de dios de la vida de amistad compartí con estas mujeres y su equipo técnico la cena previa a salir a la gira para estados unidos y a la fase preparatoria antes de esta eliminatoria hace muy pocos días estuve junto con doña Laura Chinchilla a quien esta selección nacional le reconoce una participación un apoyo una solidaridad importante entonces hoy tenemos tarjeta verde para la selección nacional femenina y quiero hacer una mención sobre algo que he echado de menos es la mención de Carlos Avediziano quien ha dirigido este equipo lo ha fraguado lo ha redondeado a partir del trabajo de otras direcciones técnicas de mujeres y hombres que han participado en este proceso pero no hay duda de que Carlos ha sido la persona que ha cerrado de manera correcta oportuna afirmativa contundente esta fase clasificatoria y quiero saludar con un reconocimiento de esta tarjeta verde a Víctor Hugo Alfaro presidente de la organización del fútbol femenino de Costa Rica un hombre silencioso que trabaja intensamente que se ha comprometido con esta causa fue uno de los grandes gestores del mundial sub-17 en Costa Rica y ahora alcanzan este éxito inusitado extraordinario relevante que se redondea con lo realizado por la selección masculina y desde luego por liga deportiva la Juelense y clubes polediano y deportivos a prisa en Conca Champions entonces no nos hemos saltado la cerca de meternos en el campo de deportes sino desde reconocimiento a un grupo de mujeres y hombres que alcanzan éxitos internacionales para este país esa es la tarjeta verde de hoy esto fue el tarjetazo de la semana hola que tal les invito a que nos acompañe en el programa La Vortiga nosotros cuando hablamos levantamos roncha don Rolando González y yo ver si han creado este programa justamente para esto para hablar de temas que la gente hay veces no se atreve a tocar porque levantan roncha y a mi me gusta levantar roncha no se pierda de lunes a viernes a las 9.30 de la noche la hora que Hortiga tiro al blanco es tiempo de crear polémica es tiempo de palabras certeras esto es tiro al blanco bueno recibo una noticia infausta dolorosa acabo de verla porque estaba de gira fuera del valle central y no había tenido oportunidad de ver correos ha fallecido en la tarde de hoy el exdiputado Manuel Arios un liberiano rotundo profundo intensamente guanacasteco y arraigado a su tierra leemos que dejó la vida física en esta tarde expresamos nuestra solidaridad a su familia y elevamos nuestra oración por su vida eterna nos vamos hoy entonces con tiro al blanco en los bares dicen barra libre aquí decimos ortiga libre usted se sirve le repito breve conciso respetuoso y ortigoso digo oso 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 pero puede ser osa 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 usted decide buenas noches primera llamada 9052222000 quien nos llama y que plantea lucrecia parra de san sebastián adelante doña lucrecia si yo quería quisieran un comentario a ver como costa rica teniendo la presidencia pro tempore de la celac no ha apoyado la lucha contra el ébola como lo han hecho los países del alba gracias bueno en este tema me parece que hay mucha tela que cortar no tengo la menor duda de que países del alba y países que no son del alba como el caso de cuba son tremendamente solidarios con este tipo de causas de carestías en algunos lugares del mundo y particularmente en áfrica no así otros países que podrían ayudar de forma determinante frente a esto hay países desarrollados que acuden con plataformas tecnológicas y financieras extraordinarias lo cierto del caso es que en una lucha como esta debería ser el mundo entero el que reaccionara gracias por su mención porque me parece que es oportuna y es un subrayado en lo que se llama solidaridad indistintamente de cual corriente ideológica sea la de la persona o el gobierno que lo hace buenas noches ¿quién nos llama y qué nos plantea? ¿aló? sí, ¿quién habla? sí, buenas noches le habla Gerardo de San José adelante don Gerardo ¿cuál es su apellido? Sáenz Sáenz adelante sí, mi inquietud se estalló a menudo viajo a los alrededores del hospital de niños y a veces es increíble que los taxistas los señores taxistas a quienes respeto por su trabajo tan largo mantengan hasta dos filas de estos vehículos obstaculizando ahí las entradas de los vehículos de emergencia que a veces tienen que ser escoltadas por oficiales de tránsito un llamado al señor Mario Calderón quien quiere un gran récord en la policía muchas gracias muy buenas noches muchas gracias por su llamada y por el tema lo que usted dice lo confirmo rotundamente entrar a San José especialmente en horas de la mañana es completamente imposible por el paseo Colón aun cuando corre todo de oeste a este la cantidad de autobuses que se aglutinan ahí y la cantidad de taxis estacionados en muchas ocasiones de manera incorrecta hacen intransitable ese segmento y esta semana pensaba como se sentirán los pacientes del hospital San Juan de Dios y del hospital de niños con esa cantidad de unidades de transporte público y el ruido que meten y la contaminación que generan queda la bola picando en el área del ministerio de obras públicas buenas noches quien nos llama y que nos plantea buenas noches don Rolando si hagan salas de los mantequilla de la abuela un placer saludable aramba oiga usted que categoría un gusto de oírlo adelante por favor Rolandito quería hacerte la pregunta si ya que vos fuiste parte de la comisión de hacendarios que realizaron este tema tan crítico que ataña al país el día de hoy en cuanto a los temas de recortes presupuestarios cree usted posible que se pueda hacer una revisión en cuanto al recorte del ministerio de cultura se lo planteo porque usted conoce que soy artista y que también trabajo en la producción cultural y considero muy importante que se pudiese revisar este tema para recortar un poquito menos y poder mantener programas sensibles que van directo a la ciudadanía más afectada que no puede participar de la cultura elitista que ya ha sido tradición en este país y considero importante mantener espacios culturales públicos para el disfrute de todos muchas gracias muchas gracias Alan espero que su salud vaya por buen camino le contesto los recortes que se aplicaron son menores que los recortes que se habían planteado por parte del gobierno que incluían desfinanciar significativamente la red de museos y de centros de cultura de varios lugares del país en este en esta situación que estamos viviendo todos tenemos que aportar algo y no hay ningún poder de la república que se pueda eximir desgraciadamente me parece a mi que la tardía del poder ejecutivo en reaccionar ante el requerimiento de los diputados y diputadas para que hicieran una propuesta integral llevó a una decisión que es cuantitativamente más alta quedan dos opciones una es que se reiteren algunas mociones de las que fueron rechazadas en la comisión de hacendarios eso se puede hacer en el plenario legislativo y volvería a la comisión de hacendarios para reconsiderarlo la otra opción que creo que es la que tácticamente busca el gobierno es que el plenario legislativo se convierte en comisión general y vea otra vez todo el presupuesto yo sinceramente creo que para esto no habría votos y la tercera opción que es la que vislumbro es que el gobierno pueda hacer un recuento real y frío de cuáles afectaciones deben corregirse y que presente un presupuesto extraordinario empezando el año 2015 para que se pudiera subsanar con un diálogo idóneo no como ha ocurrido en esta fase aunque normalmente yo no contesto las cosas usando mi investidura de diputado aquí lo que uso es el conocimiento legislativo y el saber que es lo que ha pasado con este tema buenas noches quien nos llama y que plantea aló si quien habla es para reportarle mala sintonización en san pedro del canal mala sintonización en san pedro de montes de oca si muy bien a los colegas de canal 2 atención tarjeta amarilla ja 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 eh bueno seguimos tenemos más llamadas está lloviendo hoy el viernes pasado pasamos 10 minutos sin llamadas y después fue lo que diríamos en la escuela una catizumba hoy entramos de una vez a lo que vinimos y eso me gusta además nos están llamando con cosas concretas veremos si ustedes amigas y amigos que nos escriben y nos llaman van formando el eje de la conversación de hoy eh buenas noches quien nos llama y que plantea Adolfo Campos don Adolfo adelante mucho gusto el servicio del tren de Derea San José ha sido una pegada un llenazo un éxito yo planteo que pongan el servicio cada hora así como de manera agente las interlíneas que faltan muchas gracias don Rolando muchísimas gracias que lindo tema plantea usted verdad porque ya se había consolidado un éxito en San José Cartago le hicieron una extensión San José Belén ahora Heredia San José como usted menciona se vislumbra que al fin el retorno del tren a la Juela se va a convertir en una realidad después de que al inicio del gobierno dijeron que no ahora dicen que sí y eso nos satisface muchísimo porque es un instrumento de movilización menos costoso menos contaminante y además que requiere mucho menos espacio que las carreteras por el volumen vehicular que tenemos buenas noches quien nos llama y que plantea buenas noches Rolando Ricardo Rolando don Ricardo Aguilar desde Santana bienvenido adelante por favor si compañero yo quiero ser invitado a usted y a Autón porque verdaderamente son personas que que son responsables y realistas de lo que está sucediendo esto es una tiradita al gobierno este gobierno nos está engañando primero dijeron que el Consejo de Transporte Público lo iban a eliminar y ahí está y ahí está el Consejo de Transporte Público después este gobierno es como político perdón don Ricardo está mal ubicado que se molesta porque se molesta porque 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 los presupuestos entonces yo no entiendo por el amor de Dios que sean más felios porque que 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 hagan lo que lo que lo que lo que lo que en campaña y no engañen a todos porque nos asciende muy mal pues a veces Buenas noches y muchas gracias Muchas gracias don Ricardo plantea el tema del CTP Consejo de Transporte Público integrado por representantes de los transportistas de autobuses transportistas de taxis municipalistas usuarios o consumidores y la representación del gobierno se dijo que se iba a cerrar y más bien se ha puesto a operar con el modelo que venía hay una polémica porque hay una iniciativa en la asamblea legislativa para quitar el consejo y volver al modelo del director o la directora esto genera un poco de ortiga en el ambiente de transporte de nuestro país Buenas noches ¿Quién nos llama y qué nos plantea? ¿Aló? ¿Aló? Sí ¿Con quién hablo? Jairo Sánchez Sánchez Adelante don Jairo ¿Cuál es su tema? Es imposible pensar que una persona que estafa por 10 millones de dólares a un montón de personas siga libre y que nadie haga absolutamente nada para que las personas que cayeron en su trampa sigan en este limbo Bueno le agradezco su llamada pero nos quedamos con el bate al hombro porque no entendimos de qué se trata dice don Orlando Palma saludos ortigada con la jueza que dejó libre al narco en limón ¿Será este el mismo caso que nos acaban de plantear? porque no conozco los alcances de esta decisión pero vamos a estar atentos esa es la ventaja en la hora que ortiga que usted puede tratar de participar varias veces y si no nos manda un twitter a la ortiga CR o un mensaje a facebook en la hora que ortiga por todos los canales en 905 222 0000 podemos construir juntos este programa dice Ludin Fernando Martínez Rolando lo felicito al igual que Don Otom porque tiene una posición firme en cuanto al presupuesto falta que se haga una revisión total en cuanto a los pluses salariales en el sector público muchas gracias por su comentario a eso me parece que hay que sumarle un tema que no hemos desarrollado y que ya vendrá su momento es los superávit en las instituciones autónomas recordemos que el gobierno que uno llama pues tiene los tres poderes del estado el poder ejecutivo tiene los ministerios que es el centro del ejercicio de la administración y están las instituciones autónomas en ellas hay instituciones que tienen cantidades de reservas que el pueblo costarricense no imagina y que las vamos a hacer de conocimiento público poco a poco buenas noches quien nos llama y que plantea buenas noches Mara Gómez de Calcajo Xiomara Gómez Mara Mara adelante por favor don Orlando quisiera escuchar tu opinión acerca de este asunto de movimiento imagino que estos días usted se refirió a eso pero yo no tuve la oportunidad de escucharlo me preocupa mucho que este monopolio que le van a dar a PM Terminal acabe con la única economía prácticamente que tiene Limón porque los gobiernos han olvidado esta provincia y no han hecho nada por ella y ahí todo lo hace Japdeba todo es un lugar que Japdeba hace todo lo que tiene que ver con el pueblo plazas ayuda a las escuelas ayuda a los equipos de fútbol y si esta gente se queda sin esta enchada por el monopolio que va a hacer de Limón si a Limón ningún gobierno lo quiere solo para ir a pedir votos entonces me gustaría oír su opinión sobre este asunto que me tiene muy preocupada gracias muchas gracias doña Mara por su llamada le voy a decir que yo creía que si iba a ser el tema central de hoy pero no ocurre así por ahora voy a leer un documento que me acaba de llegar me acaba de llegar a la cosa de una hora es una carta que le dirige el ministro de la presidencia al director de APM Terminals en Costa Rica y le dice que le proponen cambiar dos cláusulas la 8 y la 11 punto 14 punto 3 relacionadas con los aportes que daría la empresa a JAPDEVA para inversión en el desarrollo de los servicios portuarios de JAPDEVA y para desarrollo portuario dice el otro me lo mandaron con una intención clarísima es generar un cuestionamiento sobre si estas cláusulas no se pueden revisar que ocurre con la 9.1 que se dice que no se puede revisar debo serle absolutamente franco a mi por definición no me gustan los bloqueos de ninguna índole porque el bloqueo termina pagando la factura quien no tiene vela en el entierro y cuando son servicios públicos la situación es más delicada menos me gustan los actos de violencia callejera como lo ocurrido anoche en que hubo disparos con armas automáticas el incendio de un furgón con banano que además pareciera que ser exportación de pequeños y medianos productores estas cosas son muy desagradables son absolutamente reprochables pero los dirigentes de Sintra Hub se han desmarcado diciendo que ellos no son parte de estos actos de violencia aún así queda pendiente si están o no considerando bloquear la ruta 32 con lo cual para ponerlo de algún modo es equivalente a que una arteria coronaria se le obstruya al cuerpo humano el daño sería inmenso enorme creo que aquí solo caben dos procedimientos uno es el judicial en relación con el cual parece que ya no quedan opciones y otro es el administrativo que tiene dos componentes a mi juicio un componente la mesa de diálogo con el gobierno y el otro componente es el tema ambiental para el cual CETENA anuncia que requieren seis meses más cerrado el círculo de CETENA del diálogo con el gobierno y de los instrumentos jurisdiccionales lo que se resuelva debe ejecutarse Costa Rica no puede estar sujeto a la incertidumbre a los vaivenes de los grupos de presión y por eso perdone que extienda este comentario he protestado donde quiera que ha sido posible por la provocación que se hizo el lunes frente a la asamblea legislativa de un grupo de manifestantes contra el recorte presupuestario diciendo que había que sitiar la asamblea legislativa durante un mes para obligar a las diputadas y diputados a votar de una manera X o Y esas son barbaridades que no se pueden permitir en el país este domingo hay un plantón en la plaza de la democracia de quienes piensan que el recorte es procedente y necesario lo hacen un domingo lo hacen dentro de un cuadrante no bloquean las calles no dejan de trabajar es una manifestación ciudadana como que hay maneras distintas de abordar las cosas volviendo a su pregunta entonces yo creo que todavía tienen que hacer un mayor esfuerzo de acercamiento de búsqueda de opciones dialécticas conversando y si no es tribunales y CETENA y lo que resuelvan debe ejecutarse buenas noches quien llama y que plantea bueno casi no dejo nada Jorge Arturo Fonseca que hizo Jorge Arturo gusto saludarlo igualmente hay una cosa importante esa pláusula 9.1 si no se puede discutir o se puede llevar a mesa de diálogo compartida darle un porcentaje de un 20% un 10% de la descarga que se tiene en el nuevo proyecto para que los dejas se sientan tranquilos y sientan que no han perdido del todo porque mientras permanezca esa inquietud a ningún interesado o financiista le va a traer la atención de estar explotando un puerto cuando hay una condición tensa o hay enemigos a la vista yo creo que eso tiene que remediarse pasando a otro punto no me llama la atención que si la autopista 32 la parte entre caldera y orotina estaba hecha y como cobran este un peaje porque esa parte la tienen abandonada no hay me habla de la 27 si en la 27 perdón este está despintada sin ojos de gato yo transité anoche es tremendamente oscura porque estaba lloviendo y definitivamente si están recibiendo un dinero por ese peaje lo mínimo que puede hacer es darle un mantenimiento en pintura y ojos de gato igual que de barranca hacia limonal está tremendamente despintada está oscura y es peligrosísimo para las personas que yo le aconsejo cuando esté lloviendo no se movilicen a esta zona esperen a que escape y también recordarle que ya había hablado en otra ocasión cómo se puede hacer para que se se cobre un pequeño peaje en el puente del Tempisque para darle mantenimiento y mantenimiento a muchos proyectos pequeños de la zona que se necesitan y que de parte de la municipalidad no hay músculo político ni de parte de la asamblea legislativa tampoco muchas gracias gracias doctor Arturo tomamos nota de su observación sobre la 27 y la 1 me parece que eso es un tema que el ministerio de obras públicas o CONAVI deberían contestarnos qué está ocurriendo en el caso de la 27 sé que estamos haciendo reparaciones de asfaltado y probablemente por eso no han señalizado pero no debería ocurrir es una carretera que pagamos y por lo tanto debe estar en buenas condiciones y en el caso de la 1 es un asunto de CONAVI puro sobre otro tema nos dice don Mauricio Aguilar podría comentar acerca de por qué los alcaldes de gobiernos de este lado él es de Puriscal no apoya a que entren más empresas y den más trabajo en esta área Puriscal ocupa fuentes de trabajo por las empresas no deja que nada entre Puriscal gracias bueno dejamos la observación de un puriscaleño preocupado por el desarrollo de su comunidad sobre el puente sobre el río Tempisque es el puente que regaló el gobierno de Taiwán no se podrían poner peaje de ningún tipo porque eso es una ruta estatal no es una ruta concesionada y la responsabilidad del mantenimiento es de CONAVI entiendo que hay ya programada una intervención para este año para hacer una serie de mejoras especialmente en reposición de piezas que han sido sustraídas impresionante que ocurra esto pero esa es la inconsciencia de alguna gente buenas noches tenemos otra llamada quien nos habla María Dolores ¿cuál es su apellido? David Sandoval adelante por favor me preocupa mucho que el gobierno no haya sistematizado un proceso de negociación mucho más amplio en estos pocos meses y creo importante tomar en cuenta la sociedad limonense es cierto que está dividida en estos momentos por criterios de un lado y criterio en otro de haberse planteado todo un proceso claro y preciso de cuáles son las demandas reales que tienen los compañeros del sindicato y creo que es importante también tomar en cuenta a la ciudadanía esto se puede llevar en un proceso bastante amplio bastante si se quiere exhaustivo pero se requiere realmente la voluntad del gobierno de escuchar las partes y bajar un poco la tensión que hay ahora en el puerto muchas gracias muchas gracias muy mesurada su intervención y llamando a la reflexión y al punto de diálogo pareciera que es que ya aquí hay decisiones tomadas y eso reduce el espacio para que las partes puedan sentarse por eso decía que me parece que aquí los tres caminos que quedan son el diálogo se tiene en lo ambiental y los tribunales en lo legal y lo que se resuelva esos procesos debe ejecutarse inexorablemente por la seguridad jurídica por la credibilidad del país a nivel internacional tanto para inversionistas como para organizaciones sociales que acompañan a Sintra Hub en un caso y que acompañan a APM Terminals en otro caso buenas noches quien nos llama y quien nos plantea buenas noches le habla Efraín Núñez y le planteo sencillamente tres preguntas cuando el contrato del Alcoa estaba finiquitado estaba aprobado estaba resuelto ya y no fue cancelado uno segundo cuando el combo de Elise también no estaba aprobado y rematado perdón no fue cancelado también tercero ¿por qué no se puede llevar eso a un referéndum? muchas gracias por eso muchas gracias voy comentando cada una de las cosas en el caso de Alcoa efectivamente había un contrato y la movilización popular de la que fuimos partícipes miles de costarricenses se lo trajo abajo y el el gobierno entrante no quiso seguir lo que había resuelto el gobierno saliente en el caso del combo de Elise el proyecto de ley había recibido primer debate no alcanzó a convertirse en ley de la república entonces no fue digamos lo que se llamaría traerse abajo algo que existía y ambos ocurrieron en circunstancias jurídicas diferentes a la actual en que hay un contrato firmado que ha pasado por una serie de filtros jurisdiccionales y de control entiéndase Contraloría General de la república y Poder Judicial eso es lo que hace que haya un enrocamiento de la posición gubernamental al respecto pero no hay duda de que pueden buscarse aristas de acuerdo siempre y cuando no lleve ni a la decisión en las calles ni a la lesión al interés nacional de revocar un contrato que pudiera estar consolidado en relación con el cual la indemnización no quiero ni imaginarla porque esta obra significa más de mil millones de dólares de inversión en limón cuál sea el efecto positivo o negativo es lo que está en discusión estos días sobre la presunción de que habría un monopolio buenas noches quien nos llama y quien nos dice buenas noches Rolando Vadilla Adelante toca Gracias Mi consulta es musica por este estudiante nosotros estamos muy preocupados con la seguridad de los chicos con respecto al tema de los busques leí en el periódico que lo que están discutiendo es que quién no tiene que comprar que si son los papás somos nosotros nosotros nos preocupa la funcionalidad del busque como tal porque en este país todas las busquetas están hechas a cinturones de dos puntos me gustaría su punto a respecto muchas gracias muchas gracias me planteaste un temita complicado le voy a decir lo que pienso sin tecnicismos porque ahí puedo incurrir en alguna barbaridad en relación a la ley cuando se transporta estudiantes quien los transporta lleva las piedras preciosas de cada hogar y los papás y las mamás asumen que se transportan con la mayor seguridad por lo tanto debería haber las condiciones óptimas pero quien es transportista de estudiantes entró en el negocio con unas reglas establecidas que no incluían el tema de los cinturones y mucho menos el de los sillines adicionales para los niños más pequeños me parece que aquí lo que cabría sería una aplicación equivalente a la que se hizo con la ley 7600 para transporte colectivo en que hay una progresividad casi nadie sabe en este país que al terminar este año el transporte colectivo remunerado ordinario tendrá cubierto totalmente el servicio acorde con la ley 7600 seremos probablemente el país que tiene más provisión de ese servicio en la red autobusera bueno creo que en el caso del transporte de estudiantes debería darse una gradualidad una progresividad para quien está en esa empresa en esa industria en ese negocio pueda acoplarse y para que los papás y las mamás sepan que eso va a ocurrir si concurren en un esfuerzo mancomunado pues mucho mejor pero no debería ser como una norma en que se cargue la mano para uno de los dos lados buenas noches quien nos llama y que nos plantea buenas noches don Rolando si con quien hablo Giovanni Cambronero adelante Giovanni don Rolando quería referirme a dos temas que me preocupan uno es la carretera Guaples hace unos días bajé a Guaples y pude constatar que todo el sector del túnel surquí hacia el río sucio prácticamente todos los drenajes de esa carretera están obstruidos sea por árboles tierra en fin una serie de materiales y entonces el agua que baja del cerro esas correntías se trasladan a través de la carretera generando mayor riesgo y peligro para las personas que ahí conducimos que se puede hacer para que eso se solucione y se le dé una adecuada atención a esta carretera ese es un primer punto el siguiente punto también sobre esta carretera tiene que ver con la construcción de un paso peatonal que se está haciendo a la altura de la marina me parece genial oportuno realmente que ahí se pueda hacer un paso peatonal mediante un puente elevado sin embargo me preocupa que la construcción se está haciendo a ambos lados de la carretera teniendo en cuenta que hay una previsión de que esa carretera se va a ampliar ¿por qué no aprovechar esos recursos públicos que se están invirtiendo ahí de manera eficiente y prever de una vez una posible ampliación de forma tal que no se tenga que botar nuevamente ese puente en el proceso de ampliación que se va a hacer otro elemento que quiero tocar también con esta carretera es ciertamente la ampliación de la entrada del río frío hasta Limón es importante pero la parte crítica problemática de la carretera más bien es de la entrada del río frío hacia San José y particularmente del río sucio hasta el túnel de Surqué ¿qué podemos hacer para que realmente se tomen medidas eficientes oportunas que garanticen seguridad a la vida de las personas que son muchas que transitan a través de esta carretera muchas gracias y buenas noches muchas gracias por su llamada la respuesta viera usted que es dolorosamente simple Conavi todo lo que usted ha dicho en materia de Conavi mantenimiento de espaldones mantenimiento de alcantarillas construcción en concordancia o en discordancia con lo que es el proyecto a futuro todo eso es de Conavi y por esas cosas de la vida vengo llegando de Guasimo de modo que todo lo que acaba de decir lo vi a la ida y lo sentí peor a la venida porque había todos los accidentes que uno se puede imaginar ocurrieron hoy ninguno tuvo que ver con derrumbes es por las condiciones de la carretera entonces aquí queda la denuncia como sé que nos monitorean no a nosotros sino a los programas distintos de opinión en casa presidencial transmitenle esto al ministro de obras públicas y a Conavi para que pongan atención esa ruta se va convirtiendo en la ruta de la muerte por fenómenos naturales y por decididas gubernamentales nos dicen que no estamos viendo mensajes en Twitter pero vamos a ver qué es lo que está pasando lo que pasa es que ustedes observan que cuando estamos en estos menesteres los viernes con ortiga abierta aquí hay que darle al saxofón al bombo a la marimba hay que hacer todo simultáneamente entonces vamos a a ver cómo sintonizamos para aprovechar lo que están aportando también en Twitter tenemos otra llamada Marcos vamos a recibir a las 10 y 15 hacemos una paradita técnica y volvemos nuevamente buenas noches ¿quién nos llama y qué plantea? si buenas noches si ¿con quién hablo? con Ricardo Chinchilla ¿cómo le hablo? Rolando bien don Ricardo usted me hace el favor de bajarle volumen a su radio listo adelante adelante la consulta mía la consulta mía es a nosotros como empresarios habaneros y parte de lo que está viendo ahorita lo venimos sufriendo viviendo y sufriendo desde hace muchos años de ver cómo el sindicato hace lo que le da en gana yo nada más quiero hacerles una pequeña comparación de lo que pasó con el helicóptero y lo que es ahora la sociedad portuaria un éxito lamentablemente así es un éxito ver cómo trabaja la sociedad portuaria desde el momento que en colegio se dio eso a la sociedad portuaria APM quiere venir a hacer eso quiere venir a controlar en cierto modo ayudar al país si bien es cierto hay un sindicato que en este momento está luchando por sus intereses creo que en cierto modo se pueden unir tanto APM como el sindicato como lo que pasó con INCOP hoy en día INCOP trabaja con un 60 un 70% del mismo personal perdón la sociedad portuaria trabaja con un 70 un 80% del mismo personal que estaba en INCOP y funcionan a cabalidad súper bien entonces yo creo que más que una situación en la parte en la parte de diálogo es lo mejor y también poder unir poder unir porque el país aquí se está perdiendo estamos perdiendo millones de millones hoy fueron 180 mil dólares mañana van a ser 360 y en un prácticamente que en una semana va a ser un millón de dólares sin contar las últimas los últimos casos que han habido por bloqueos y por todo el asunto de la problemática en Limón yo creo que el pueblo de Limón no se tiene que darse cuenta de esto y también salir adelante es parte de lo que tenemos que hacer muchas gracias por su llamada nos dice Tonatiuh Solano ya en Twitter la manifestación del domingo no cierra calle y no perjudica el trabajo de nadie bueno Ramírez Álvaro Conavi se quedara en mantenimiento de la ruta eso lo señalamos nosotros ese bien las instituciones que deberían eliminarse y Conavi Franco Zambucci una pancarta de un huelguista decía con la plata de Jabdeba no se juega y entonces se pregunta Jabdeba si puede pasearse en el PIB es la plata de Costa Rica dice luego dice Micael Cael la represión ocurre porque bloquean nada más y nada menos que el comercio del país y entonces aquí hay una una polémica con Don Albino Vargas Micael Cael La Hortiga Monumental responde Rolando teme al debate yo no no tengo claro de cuál debate me está hablando Otto Guevara y dos marcaron como favorito un retuit de que el detalle con Jardero y Sintraab es que olvidaron que son empleados del Estado y no dueños de los muelles Irene M nos vemos el domingo a las 10 am en la Plaza de la Democracia Albino Vargas alto a la represión exigimos la renuncia de los jerarcas de seguridad pues si está calientito esto Hanekei Durán la manifestación del domingo nos cierra calles bueno estamos en la hora que Hortiga y hoy está lloviendo parejo de todo color de todo tamaño de todos los temas buenas noches quien nos llama aló aló si con quien hablo con Micael ¿cómo está? bienvenido muy bien yo estoy hablando adelante yo vi que me quedó el que no estaba leyendo Twitter pero que he dicho que ya lo mencionó para los que no están en redes sociales ahí en Twitter pues aprovechando el programa de la hora Hortiga estábamos conversando con don Alvino algunos puntos que resultaron muy interesantes menciones que vienen incluso desde la mañana donde don Alvino asegura que los puertos son de los trabajadores ya cuando yo por ejemplo le increpé que los puertos son de Costa Rica ahora a mí me preocupa ya en un nivel personal la sensación que hay en algunos funcionarios públicos de creer que los activos del Estado le pertenecen y los activos del Estado son de todos los ciudadanos si en una democracia la mayoría elige qué se hace con ellos y para eso también elige a las personas pues que toman las decisiones y los respectivos análisis para determinar las causas por otro lado me preocupa que el país sigue enfrascándose en muchísimas discusiones y no aterrita cuando tenemos competencia portuaria ya declarada con Nicaragua tenemos competencia portuaria con Panamá y ahorita nos van a llamar dentro de unos años la isla de Costa Rica que se encuentra entre dos canales entonces tenemos que definir ya como personas temporales que somos que le vamos a heredar a nuestros hijos muchísimas gracias por su llamada y su comentario dice G. Víquez que la cuenta Albino Vargas B no es la cuenta real de Don Albino Vargas bueno aquí en las redes sociales cualquier tema se puede convertir en polémico incluida la identidad de quienes usamos las redes sociales buenas noches ¿quién nos llama? aló Rolando quiero felicitarlo por el programa muy interesante gracias ¿con quién hablo? con Rafael Alfaro de Puebla de Alajuela adelante Don Rafael me quisiera tocarle varios temas que realmente son una necesidad usted como diputado de Alajuela porque usted es diputado de Alajuela que es realmente una necesidad de gritos uno es el hospital de Alajuela ese hospital está totalmente colapsado ese hospital es una necesidad ampliarlo porque está totalmente colapsado especialmente en emergencias vaya un día de emergencias se encuentra todo el mundo en el suelo tirado ahí en el suelo no hay camilla no hay silla de ruedas no hay nada ese hospital está completamente colapsado otra cosa que es una necesidad ya en Alajuela es que abran el hospital viejo y lo conviertan en un hospital para personas mayores de edad ese hospital está ideal para convertirlo en un hospital de personas mayores de edad y lo otro que quería tomar es decirles da miedo porque es la palabra cruzar la radial de Alajuela la radial de Alajuela no tiene un solo puente peatonal o sea es una radial que hay que cerrar los ojos y lanzarse así porque esa radial no tiene un solo puente peatonal después la carretera al barrio San José o sea la carretera vieja que la dejaron totalmente abandonada esa carretera de Alajuela digamos se preocupan solo por la Bernardo Soto pero no por la carretera vieja esa carretera entre Alajuela es una necesidad es una necesidad hacer las cuatro vías una carretera que está totalmente conectada aquello da miedo aquello de las 5 a las 7 de la noche dura 1 o 2 horas llegando a Alajuela muchísimas gracias por su llamada y sus comentarios comparto todos espero que en el caso de la radial con la ampliación de la ruta San José San Ramón esa radial sea programada y se adecue sumémosle que con la construcción del City Mall ahí tiene que hacer un paso a desnivel que va a afectar la seguridad de los transeúntes lo mismo en el caso de las otras vías que ha mencionado y que requieren una atención idónea y oportuna voy a recibir una llamada entonces vamos a una pausa y ya regresamos seguimos adelante entonces con nuestro trabajo de hoy dice Franco Zambucci me retracto en decir Javdeva Sintra Jav es quien se pasea en el PIB intentando secuestrar Limón ese es otro tema dice Sonia que tiene claro que la cuenta mencionada no es la de Don Albino Vargas Rodolfo Araya dice lo felicito por el programa muy interesante un gran abrazo bueno el tema de Limón sin duda alguna es el tema que ocupa el escenario político y de opinión de nuestro país a esta hora hay incertidumbre de que va a pasar en la zona atlántica y hay que detallarle a la gente que a veces se habla de Limón y se interpreta que es toda la provincia la que está involucrada en el conflicto es un conflicto que como Javdeva tiene incidencia en toda la provincia podría reflejarse en todo el Caribe pero hoy realmente está en el área limonense de la ciudad de Limón de los muelles de Moín y el muelle alemán y con un impacto que se ha percibido recientemente en Talamanca por el ataque alevoso criminal contra un container y un trailer que transportaban banano 905-222-00000 el acceso telefónico en la hora que ortiga buenas noches ¿quién nos llama? ¿aló? Sí, buenas tardes Rolando Miguel Jiménez de Tres Ríos Adelante don Miguel Bueno mi mi locución va en dos direcciones una con respecto a el paro de las de los trabajadores de Central Hub ¿hasta dónde se podría llegar a una consulta sobre la legalidad del paro y empezar a despedir empleados porque pues realmente el pueblo de Costa Rica está agotado cansado de los desmanes de estas personas que inclusive no tienen autoridad moral sabemos y hace no sé hace un tiempo atrás estuvo en la cárcel un un doctor este del del hospital de Limón por este concederles a los dirigentes sindicales de Cintra Hub incapacidades hasta por anorexia ahí yo no veo ningún anoréxico ¿verdad? o sea la corrupción este campea en este sindicato y el pueblo de Costa Rica quiere salir adelante eso por un lado respecto a poder despedirlos que pues sería todo lo aplaudiríamos estoy seguro que el 80 90% de los Costa Rica aplaudiríamos esa decisión y lo otro este Cetena tiene que manifestarse ya no es posible en Panamá los casos se resuelven en tres semanas un mes seis meses más por favor la burocracia de este país está llegando a límites que exasperan a cualquier persona el progreso tiene que venir ya para Limón y para para generar más trabajos y realmente pues estamos preocupados Cetena tiene que manifestarse ya esa es la presión que empezamos a hacer desde el domingo en la manifestación todos invitados gracias muchísimas gracias bueno hoy la referencia es al plantón o la reunión o la manifestación del domingo en la plaza de la democracia en horas de la mañana dice Miguel Jiménez cuál es la legalidad del paro de SintraJap cuándo se puede empezar a despedir sindicalistas eso tendrá que definirlo el gobierno Abdeba que es el patrono y los tribunales de justicia hoy todo es ilegal en materia de paro de huelga o de bloqueo porque ningún juez ha autorizado esas acciones habrán observado ustedes que la posición mía en esto es muy equidistante en el programa personalmente puedo tener otras opiniones pero hay hechos que son indiscutibles como algunos de los que he mencionado 905-222-000 estamos en la hora cortiga buenas noches quien nos llama buenas noches mi nombre es Oscar León soy de aquí de Alajuela adelante Oscar hablando he estado oyendo sobre el problema en Limog he sido comerciante durante más de 40 años y siento que hay lucha ahí de poderes entre Sintrahab por unos por unos pocos muchos van a salir perjudicados no creo que esta compañía que entre llegue a tomar mano de obra de otros países es de nuestro país o sea como han dicho muchos los puertos son nuestros no son de ellos de los sindicatos que se han creído como los dueños y señores el montón de beneficios que han tenido durante años eso es lo que no quieren soltar yo pienso que la población limonese debe pensar más en ellos mismos que en este tipo de cosas que está pasando muchas gracias por su llamada y su comentario a Alvar 01 dice el Limog nuestra puerta al mundo por el área marítima no debería haber situaciones así debería representar la verdadera Costa Rica buenas noches quien nos llama y que plantea buenas noches si mi nombre es Silvia Alva de Eurotismo adelante si mire don Donaldo hace un par de años tiene usted el representante máximo del INDE yo sé que unos vecinos niños al tenerle mi caso de una finca de una parcela y usted me dijo que esperara a que los señores funcionarios del INDE llegaran a hacer mi estudio pero pero resultó que en tarde llegar a hacer el estudio llegaran y me pusieron en el salón cuando yo les dije que me iba a llamar a usted para establecer el caso me dijeron que usted conocía el caso ahora yo no he escuchado hablando usted me parece lo opuesto de lo que ellos me dijeron entonces quedo con la duda bueno vamos a salir de la duda si usted me hace el inmenso favor de mandarme algunos datos suyos a la asamblea legislativa o llamar a la oficina le hago ahí seguimiento a ver que fue lo que ocurrió no le puedo decir que conocía el caso porque no no lo retengo hace tamaño rato que salí del INDE pero tampoco le voy a decir que no lo conocía sin saber exactamente que fue lo que ocurrió en que asentamiento está y cual es la situación suya con mucho gusto yo se lo reviso y lo lo volvemos a hablar con gusto buenas noches quien nos llama aló aló quien nos llama buenas noches quien habla hola sí con quien hablo aló don jose usted le bajaría el volumen a su radio un poquito por favor adelante hace unos días estuve viendo una entrevista que le hicieron a don saliz y a el señor del sindicato de su mejor nombre de este momento la cuestión es que yo siempre que veo a ese señor conversando en un debate el señor no le permite ni le permite al señor don saliz ni al otro señor del movimiento libertario expresarse como tenía que hacerlo siempre el señor hablaba y hablaba y los interrumpía entonces los deja muy mal parados a él y a los sindicatos del limón es solamente la crítica muchísimas gracias por su llamada y su comentario ahí hay un un detalle y vamos cerrando el programa estamos 10 y 29 el debate televisivo tiene un rasgo que hace que a veces haya una mala interpretación o una mala impresión es muy veloz el intercambio es muy acelerado y tiene que ser directo y contundente entonces en un debate televisivo quien le cede espacio al otro se garantiza la derrota por eso a veces ustedes encontrarán que entre los debatientes hay alguno que es más acucioso más aguerrido más acelerado eso hay que interpretarlo como parte de las técnicas de comunicación en televisión pero desconociendo a quien se refiere pues le hago ese esa acotación dice Sonia entiende que ya Javdeo inició el trámite para la declaración de ilegalidad de la huelga de los muelleros entonces así lo compartimos y dice otra persona hasta no quitar a los sindicatos las mafias no vamos a poder tener prosperidad bueno yo sinceramente no comparto eso me parece que hay sindicatos y sindicatos hay dirigentes y dirigentes hay asociaciones solidaristas A y B y C hay cooperativas A B y C hay asociaciones de desarrollo con características distintas en general las organizaciones sociales son necesarias son buenas son importantes los seres humanos tendemos echarlas a perder y cuando son organizaciones que tienen que ver con áreas estratégicas del desarrollo del país es crucial que tengan la serenidad la mesura la responsabilidad de decidir protegiendo a sus agremiados sin duda alguna pero protegiendo al país primero muchísimas gracias amigas y amigos por su sintonía ha sido muy rico el programa de este viernes de Ortiga Libre es una práctica que vamos a continuar desarrollando porque a todos nos sirve para crecer que tengan un feliz fin de semana nos encontramos el próximo lunes Mila Cuesta Carlos Monge Marco Ramírez Rolando González Carlos Roversi hoy ausente y Cristian Aguilera y Olman Rímola les decimos feliz descanso buenas noches muchas gracias y el próximo la próxima la próxima ¡Gracias!